chisme farándula te va informando joven asistente a doctores new york nos pide consejo y nosotros queremos que usted el público diga que lo que está pasando esta joven trabaja en una clínica de new york y dice malón trabajo aquí en la clínica tengo un año que empecé a trabajar y siento que todas mis compañeras me tienen demás me miran de reojo y tú hacen la boca cuando voy caminando pero no sé por qué porque todos los pacientes quieren atenderse conmigo y todos los pacientes preguntan por chine donde está chine 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 y hasta los doctores le encanta que yo les ayude en todo porque si hago buen trabajo mis compañeras me tienen esa demás y siento que me miran así con ese odio hay mal una vez se quiero renunciar pero los doctores me dicen que no me vayan bueno hablen ustedes hablen ustedes hablen ustedes real 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 le voy a montar la pura y le voy a decir la verdad publicamos los muchachos se publicaron esto es uno de la plataforma y veo mucha gente criticando la y que hay falta de ética falta de esto así no se va a un trabajo hay hay este hay esa chopa que se yo que yo te voy a montar la pura y la verdad ella no tiene la culpa que tú tengo pancito y ella tengo una telera ella no tiene la culpa que ponga lo que tú te pongas no se te ve nada porque no tiene nada por delante y tampoco tiene nada por detrás real al que dios se lo dio san pedro se la bendiga y van a criticar ya la están criticando porque el uniforme no puede con ese paquete ese moño no puede ningún pantalón puede con él tuve que esa telera si partía en do dios que cuando tú la ves tú dices diablo esa telera nada más les falta meterle salami y llenarla de bayonesa pero ellas que son las más envidiosas es que son las más que le duele que tú tengas y no tengas te van a criticar como quieras quién no sabe que en el barrio la culona del barrio la que dios la bendijo con fuyinsote en el barrio todas las mujeres la odia porque los marios se le van los ojos y la baba así cuando pasa por el frente cuando ella está lavando en el patio tuve que todo el mundo todos los vecinos 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 le ayudo cuando ella va al supermercado vecino le ayudo oye me todas las mujeres libias rellenas rebosar cuando tú vienes tiene tu testica paraíta y las otras lo que tienen unas aguas allá abajo guindando en el ombligo también te la cero que se yo que esto todos te van a criticar si te compra una persona y ella no tiene si te compra un carrito ya no tienen si tú tienes una sonrisa bella tuve que tuvimos amigas desean que se te cargan los dientes las amigas tuyas y que linda que bella sonrisa tú tienes como tú te ríes por dentro si todas este con los dientes y hola que te congan los dientes real vive para ti coño y si tú tienes tu paquete lo demás que se lo inyecten sácame del aire